Hola amigos, ¿cómo están? Soy Margarita Conde y hoy les quiero hablar un poco de mi experiencia en el campeonato nacional en el cual obtuve el primer lugar en Longboard y el primer lugar en Shortboard. La competencia fue en San Bernardo del Viento, Córdoba. Fue un viaje bastante largo, pero tuve tiempo suficiente para entrenar la ola, las condiciones estaban difíciles, la ola muy cerrona. Algunas abrían, otras no tanto, pero me sentí muy bien durante los hits y ya al final sentí que pude caminar hasta la punta en mi Longboard, en mi Shortboard hacían muy buenas maniobras también. Y bueno, contenta también de que han habido más mujeres que están participando en el evento. Además de que la organización del evento estuvo bien, me parece que estuvimos cómodos como atletas. Y bueno, además de eso, lo importante de este evento es que era clasificatorio para competir en el Mundial ISA, que es el próximo mes. Y bueno, todavía falta otro clasificatorio. Y pues bueno, hasta ahora vamos bien. Y también les quiero mostrar esta nueva tabla que me llevó. Quiero que la abran conmigo. Entonces vamos a verla. Es una JT. Yo el año pasado competí con una roja que es esta. Pero la sentía como un poco muy delgada. Y la que tengo ahora es un poquito más gruesa. Entonces la quería un poquito intermedia. Y si la ola se pone un poco grande, pues que tenga la cola un poquito más delgada para poder moverla un poco más. Y bueno, ahí veremos qué pilla usamos. Pero aquí vamos. Vamos a ver. Jefferson me dijo que la revisara porque me la trajo ayer y no la pude ver en el viaje. Esta tabla viene desde Costa Rica. aquí están las medidas. 9, 2 por 22, 5 octavos por... no. 5 octavos por 2, 5 octavos. Pero mira. Tiene un poquito más de volumen que la roja. Y bueno, lo que pasó con la roja fue que allá mismo en El Salvador se me partió por la mitad. Entonces usar una tabla partida para un evento tan importante no es como muy buena idea. Si quiero tener un buen desempeño. Igual ya la reparé pero siempre queda con un poco de peso. Está muy bien esta tabla partida. Azulita. ¿Qué les parece el color? Y el alma en blanco. ¿Qué les parece el color? 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 Te ayudó a sacarla. Vamos a revisarla. Vamos a revisarla. Vamos a revisarla. ¿Qué les parece el color? ¿Qué les parece el color? Pues parece que llevo bien. Tiene tacacuelas, estabilizadores. Aquí. Aquí tiene como un golpecito pero no creo que esté dañada. Está muy linda la mitad. Ya te ves ahí colgadita en esa punta. Se ve. Se ve buena. Se ve buena. Se ve que es estable. Bueno, pronto la probaré. Y nada. Bueno, la próxima semana, esta semana ya, hay otro evento nacional en Cartagena en el cual voy a participar y bueno, tratar de dar lo mejor de mí. Muchas gracias por ver y sígueme, dale me gusta al video.